Hola que tal, bienvenidos a esta serie de videos de mi experiencia en compras en este caso les voy a platicar mi experiencia de esta compra de cuando compre esta laptop es una Sony Bayo y bueno, esta Sony Bayo la compre ya no tengo, lamentablemente ya no tengo el ticket solo tengo esta, la policia de garantía ahí está, pero en la policia de garantía aquí viene que la compre en Office Depot de los seres Tekamak y lo compre aproximadamente en el año en el año 2013 aquí está y bueno, esta computadora ya para empezar ya no hay de esta marca Sony Bayo y es de las últimas que salieron, es Ultrabook, Touch Core i5 ya ahorita tiene 6 GB de RAM disco duro de estado de salido todo lo demás aquí está su caja y aquí se puede ver el ticket que es de Office Depot pero bueno, para empezar, ¿por qué tiene este? bueno, resulta ser que yo un día ya la había visto, ya le había echado a esta laptop y ya la iba a comprar costaba en ese entonces 13 mil, 13 mil 300, 13 mil 400 y fui ya decidido a comprarla fui ya decidido a comprarla un día sábado o domingo la fui a comprar y la pagué con tarjeta de crédito no recuerdo si a mí es ese interés, no recuerdo si un solo pago pero la compré ese día me la entregaron en caja y me la entregaron con todos sus manuales y la póliza de garantía pero solamente yo compré la laptop después, ¿qué pasó? que... o sea, digamos, fue domingo el día que la compré la usé lunes, martes, miércoles y el día jueves ya no quiso prender la computadora ya no quiso prender y entonces yo traté yo para empezar pues sé reparar computadoras pero dije, bueno, no la tengo que abrir porque todavía es válida la garantía entonces, bueno, lo que hice es fui a la tienda de Office Depot y bueno lo que me encontré ese día es que había promoción que le llaman ventas nocturnas y había promoción esta pantalla que en compras de mayores a decir de 8 mil pesos algo así 8 mil, 9 mil pesos te regalaron una pantalla esta pantalla estaba valuada en ese entonces en 4 mil pesos 4 mil pesos 3 mil 999 es una LED y tiene HDMI y todo eso es de 32 pulgadas y bueno yo ese día regresé con la laptop y dije, bueno yo ya regresé decepcionado de la laptop llevé se las llegué la la empezaron a revisar y bueno ellos empiezan a revisar que que los tornillos estos tornillos ninguno de estos tornillos haya sido violentado ninguno entonces empezaron a revisar iniciosamente si yo no la había abierto si no le había hecho algo si cualquier cosa el chiste es que le estaban dando muchas vueltas venía un técnico venía otro venía entonces como que no se decidían entonces yo lo que hice es le dije bueno sabe que el producto ya no lo quiero me ofrecieron otras computadoras otras computadoras diferentes otras de otras marcas o de igual o mayor precio y bueno yo dije no ya no yo no quiero el producto está dentro del tiempo de garantía y yo lo que quería era mi devolución de mi dinero y entonces en ese entonces bueno hablaron con el gerente y no disponían del efectivo que me había costado la computadora en tienda no disponían de 13 mil pesos ya que la mayoría paga con tarjeta tarjeta de crédito de débito entonces no disponían del dinero pero yo ya estaba decidido a que me devolveran mi dinero y ya aquí está su máquina no funcionó devuelvan mi dinero la idea es que ellos empezaron a tratar de convencerme o persuadirme de comprar el producto otro producto con esto entonces hablaron con el gerente y lo que hicimos es un acuerdo llegamos a un acuerdo este acuerdo consistía en que bueno ok yo no me llevaba ninguna computadora en ese momento yo quería igual esta computadora pero ellos se comprometieron a a entregarmela ya a domicilio empaquetada totalmente nueva por eso viene aquí con esto esta parte y la empaquetada totalmente nueva ese día no me la iban a regresar y de ese día de la tienda solamente salí con esta pantalla una pantalla completamente nueva en caja porque el acuerdo que llegamos es dice bueno vamos a hacer de cuenta que ustedes me regresaron mi dinero y lo que voy a hacer es volver a comprar esta misma laptop pero no me la vas a entregar hoy porque ya no tenían existencia en la tienda entonces lo que hicimos es vuelvo a comprarla pero ahora me la mandas a domicilio pero ahora como yo la compré el día de hoy jueves donde tienen su promoción de ventas nocturnas y decían que si comprabas más de 8 mil pesos o 9 mil te llevaba la pantalla entonces ese día solamente salí con la pantalla y en 5 días más me llegó la laptop totalmente empaquetada y sin ningún problema entonces esta fue una experiencia que tuve en compra donde me combino esta costaba alrededor de 4 mil pesos esta me había costado 13 mil y algo entonces digamos quitando el valor de esta a la laptop la laptop me salió algo así 9 mil y de todos modos bueno es una marca una Sony Bayard que ya después de unos 7 años sigue funcionando sin ningún problema estéticamente es muy buena y es de batalla y bueno hasta aquí les dejo esta experiencia en esta compra espero que les haya gustado si tienen algún comentario dejen su like y comparten gracias